Música Bienvenidos todos en esta hermosa mañana una vez más a este su programa Matutino TV Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes poder estar respirando por la gracia del Señor y compartir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso Hoy vamos a tener la lectura en el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, dice así Todo acontece de la misma manera a todos Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio Al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno Así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento Primero, vamos a subrayar una primera partecita, ahí dice Todo acontece de la misma manera a todos O sea, ahí hay una generalidad O sea, todos nos pueden pasar hechos buenos como hechos malos Porque mucha gente cree que los hechos buenos y los hechos malos están divididos Lo bueno para las personas buenas y las malas para las personas malas Y aquí la escritura aclara muy bien, en esta pequeña parte Todo acontece de la misma manera a todos Y luego dice una serie de al bueno como al malo Al justo como al injusto Y así al impío como al no impío O sea, una serie de cosas O sea, una serie de descripciones Para que sepamos que a todos nos pueden pasar adversidades Como a todos nos pueden llegar momentos de bendición Cuando lleguemos los momentos de bendición es bueno saber aprovecharlos Dice aquí que al que peca Como al que jura Y al que teme al juramento O sea, no importa que usted jure por su mamá Como muchos suelen hacer Ay, yo te juro por mami, yo te juro por mis hijos No, no, no No importa por quien usted jure Si el Señor destinó que eso le va a suceder a usted Ni lo bueno que usted sea Eso viene por algo Para aprender algo, claro que sí Pero de que viene, viene Entonces El texto del día de hoy nos enseña que Otra vez les digo Respirar profundo y buscar la calma En esos momentos difíciles Y ver la manera de cómo salir de esta adversidad De cómo el Señor nos saca airoso de la adversidad Pero no pensar que el Señor nos está castigando Cuando llega un momento de dificultad Porque por algo el Señor lo está permitiendo Créame que es así Y que luego, aunque en el momento usted no entienda Luego usted lo va a entender Yo hace 10 años En noviembre se va a cumplir 11 años Que murió mi mejor amiga de una enfermedad Una chica joven En ese año se graduaba de la universidad No estaba casada, no tenía hijos Y le dio una enfermedad y falleció Y hace 4 años Mi hermano murió de una crisis de falsemia En ambos momentos En esos momentos uno suele cuestionar a Dios Y decir por qué Porque eran personas que no le hacían daño a los demás Personas que aportaban a la sociedad Muchachos jóvenes y buenos Porque, oye, excelentes personas En cambio, el Señor permitió llevárselos Y en ese momento uno no entendió Hoy yo hago cosas Al diario vivir que yo decía ¿Qué pensaría fulana de mí Como mi mejor amiga Si yo le contara que yo hice tal cosa? Y no es que son cosas malas Pero yo sé Que me iba a reprender O que me iba a halagar Entonces, esos momentos Al ser mi mejor amiga Llegan a mí Y yo me pregunto Que qué opinaría También con respecto a mi hermano ¿Qué haría mi hermano Si se enterara de tal cosa hoy? Y con el paso del tiempo Después que las personas parten Uno va entendiendo El por qué el Señor lo permitió así Créame que toda esa adversidad Nos saca Saca de nosotros lo mejor La mayoría de las veces Y vuelvo y repito Todo acontece de la misma manera A todos Para que usted sepa Que cuando le pase algo malo No es ninguna maldición Ni que no Eso lo permitió el Señor Y usted luego Si en el momento no entiende Se va a dar cuenta de por qué Entonces reflexionemos Y sepamos que Los hechos acontecen A todos Tanto a buenos como a malos Tanto a injustos como a injustos Todo nos puede ocurrir Un mismo hecho Eso no depende de usted Ni depende de mí Eso está en las manos de Dios Que planeó eso Desde antes de nosotros nacer Pasen muy buen resto del día Dios les continúe bendiciendo Y vamos a pasar A la siguiente parte del programa Con Hechizuero Santiago Cuesta Y Tomás Castro Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Matutino TV